No cabe dudas que los tres juegos de FNAF han sido muy buenos, su historia no se engancha fácilmente y sabemos que está llena de muchos misterios, su jugabilidad es única y hay demasiados easter eggs para no hacer una gran lista, algunos de estos están ocultos que cuando comenzamos a jugar el primer juego ni sabíamos que existían y ni cuáles eran los nombres de estos personajes ocultos, así que en esta vez te he hecho una recopilación de estos que al principio estaban escondidos y ahora todo el mundo los conoce por informarse mucho, así que aquí te muestro los hoy personajes más extraños que están ocultos en FNAF, FNAF 2 y FNAF 3. FNAF 2 Atrajo a los niños para así el asesino los mandara a otro mundo, pero sin duda que para los que jugaron el primer juego sin spoiler, les dio un gran susto este cuando lo viste por primera vez. Para conocer al siguiente personaje oculto nos trasladamos al FNAF 2, este personaje es lo contrario de Balloon Boy, si ya sabemos, esta es Balloon Girl, al compararlo con los demás, esta solo aparece en raras ocasiones y lo hace abajo de la mesa que tu tienes en tu sala, le apodan Balloon Girl ya que tiene sus ojos de color rosa, al principio había una controversia en la comunidad que si esta era real o era una alucinación, pero al final solo se trató de una alucinación, ya que no estaba confirmado en FNAF 2, era algo así como Golden Freddy's en FNAF 2 y esta es totalmente inofensiva y un easter egg más para agregar a la gran lista. Continuamos en el segundo juego, esta vez el personaje oculto que es llamado el Endoesqueleto, sin duda que este si fue difícil de conseguir, ya que hay que hacer ciertos pasos para lograrlo ver, este no tiene que ver nada con la historia del juego, pero se decía que este Endoesqueleto era el que provenía del traje de Golden Freddy, ya que era el único que no tenía Endoesqueleto, y podría ser cierto por lo parecido que tiene como sus orejas, pero sin duda si tu lo llegaste a ver de casualidad, si que te diste un gran susto o te sacó de órbitra para conocer más de este personaje extraño. Comparado con los demás en este conteo, este personaje aparece en FNAF 2 y FNAF 3, estoy hablando del misterioso Por Por Freddy o mejor conocido en la comunidad habla hispana como Freddy Morado, este aparece en el segundo juego de vez en cuando tirado en una de las habitaciones de la pizzería, al principio nadie sabía quién era ni por qué estaba ahí, pero todo lo tomamos como una alucinación más del juego, algo así como Mova Longer, pero esto se resolvió en el tercer juego, cuando pudimos apreciar a través del minigame, a este traje que fue utilizado por el hombre morado, para así poder desmantelar a los animatrónicos, y no olvidemos que también este aparece sentado en la parte izquierda de tu oficina de vez en cuando, no podemos negar que este personaje al principio, si fue muy misterioso. Para encontrar al próximo personaje oculto, nos vamos al último juego hasta ahora, la cual es FNAF 3, hablo de Phantom Mangle, este aparece como una alucinación, pero comparado con los demás, este si te hace daño, lo cual es que te arruina el sonido del sistema, y tú lo tienes que arreglar, o si no Springtrap te matará, antes de aparecerte, este estará en una habitación específica, y si tú lo llegas a ver mucho, aparecerá también enfrente de tu oficina emitiendo un sonido escandaloso, el personal no tiene nada que ver con la historia, pero si es muy peligroso con la jugabilidad de FNAF 3. Sin lugar a dudas, el personaje que está en el primer puesto, además de estar escondido, es el más misterioso de todo el conteo, este personaje es apodado Shadow Bonnie, a este se le vio por primera vez en FNAF 2, como una sombra que aparecía en tu sala, luego apareció como personaje en FNAF 3, pero que hace este aquí, o que tiene que ver con la historia, en fin, nadie sabe la razón, y sus misterios son tan grandes, que hasta el mismo minigame es muy extraño, que tú accedes a él, a través de un muñeco que aparece una sola noche en tu sala, y si que está muy escondido, que pocos lograron verlo a la primera, bueno, para mí, este es el personaje oculto más extraño de toda la saga, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta el próximo video.